Mira Roberto, yo te tengo que dejar la plantilla en esa de 8 o de 9 para que no vaya muy delgadita pues y se vaya a fracturar o X cosa tiene que estar bien puesta, bien maciza ahora sí entonces aparte de este, el soplo mínimo te lo tienes que tener como de 3 centímetros ya va incluido con la mezcla ¿Cuántos centímetros agarra el piso? A ver midele, midele ¿Una de estas como cuánto? Bueno esta es muy poquito lo que va a agarrar ¿Esto rompió? Sí Esta no hay problema porque se pone aquí pues para cortos algo mínimo lo tengo que dejar de 3 porque esto ya da mezcla y es el piso Esto nomás es como un centímetro A ver la mezcla y aquí te vería la pieza, ¿me entiendes? Entonces mínimo hay otra opción Yo voy a otra opción Este nivel yo te lo dejo Sería de 8 o de 9 o de 9 Sería te lo tengo que dejar como por acá Yo le tengo que rebajar a ese todavía ¿Me entiendes? Y se llevaría como 8 Le tengo que rebajar Pero hay un problema Al poner la pieza Casi le voy a poner a ese nivel Si yo tengo esa altura de la tierra Sería ese nivel Entonces tienes que rebajar las puertas No sé si te convence rebajar las puertas Porque yo tengo que sacar mucha tierra Tengo que componer todo ¿Rebajar las puertas? Sí, porque ya te quedaría Si yo te pongo esto Escúchame, sería 9 8 o 9 pones Le tengo que rebajar poquito Pero quedaría como por acá Como por acá sí Le rebajaría un poquito Por eso, ¿por qué no me la puedes poner a esta altura? Que la... Ajá, el piso Como me habías dicho Pero la plantilla La plantilla La fuerza tiene que llevar como 9 a esta altura Por eso, rebajale Pero calcúlale Para que quede bien cuadrado con esto Para que no la tenga que estar rebajando No Lo que pasa Que si no quieres que se le rebaje Va a ir encima esto Ajá Ya no entendí Va a ir encima esto Pero Acuérdate que ya la mezcla Esto Yo te dejaría la plantilla A nivel de esto Escúchame Te lo dejo a nivel de esto Ya no la rasco más Nada más revolvemos la tierra Sacamos lo que se pueda Y ya se llevaría de esta de 9 Para que agarre la plantilla Se la quede bien No vaya a quedar ahorita Porque se va a romper Lógico No tiene que quedar más o menos así De 8 o de 9 Pero la empataría con este Con esto Aquí ya tengo que Picarle tantito Pero ya que hayan las piezas Arriba de esto La regaría aparte con la mezcla De que ya sí Para que tiene que agarrar la mezcla Algo no va a quedar así Entonces ya quedaría como por acá Entonces ya hay que rebajar las puertas Aquí no hay problema No le pasa nada Yo voy a pegar con la madera Pero las puertas tienes que rebajarías Porque mira Si ponemos la pieza Escuchame encima de esto Lógico Que mira La única cosa de mezcla Quede como por acá Quede muy bien Ya subiría con la mezcla Porque tampoco te voy a hacer Una poquita de mezcla Y va a quedar casi Pues eso Pero por qué no lo puedes hacer Como le hiciste Allí en la barra Que lo ponías al ras No te quiero Sí al ras Al ras Aquí al ras Por eso te la puedo poner al ras También si quieres Te la puedo poner así Eso es a lo que voy Sí Eso es a lo que voy Ya no hay que rascarle tanto Entonces yo te la pondría aquí Pero acá Perdón Aquí le agregarías esto ¿Sí? Sí ¿Qué te diría para que la pieza Queda bien así Se veía mejor así? No Porque si no es volverla Decir ese cabrón Que corte las detras Y la chingada Me voy a trazar más Mejor paleamos Y la pones al nivel de esto Ok Entonces ya Ya quedamos De esta altura Ya está Que quede al ras así Sí Yo la pieza Te la voy a poner acá Sí Así como le hiciste A la barra Así Así Exacto Esto va a quedar así A eso es a lo que yo iba yo Pero yo por ahí Por eso digo No mejor voy a Quiero ver Porque así es Ya nada más Le haríamos acá Entonces le iba a llevar En concreto Por eso sí Así ya queda ¿Cuánto más habría que comprar De bultos de cemento? No sé Llevaría Otros Compré dos ¿Cuántos más? Compré dos Compré dos De grava ¿Y eso te alcanza? Ya con eso De grava sí Vamos a ver Si nos queda así Chance nos alcanza Por la que ya Nos falten unas Dos o tres Pero Vamos a ver con eso Vamos a rifar con eso Ya la arena Pues con eso Porque si se Lleva más grava La grava La que le da más A ver si se va a hacer más Se agarra de esa piedrilla Para grava No sé si sirve Fíjate que